Una vez más, nos damos cuenta la correlación de estos temas de astrología, la cuestión de Satanás por el medio, mezclando las cosas de Dios, como siempre. Si Dios está por un lugar, Él se tiene que poner y mover por allí. Y ahora mirad origen, aquello de que una cosa procede, país donde uno ha nacido o arranca la familia o de donde una cosa proviene, ascendencia o familia, principio, motivo o causa moral de una cosa, de las coordenadas, en geometría, punto de intersección, de los ejes coordenados, una vez más. Pues una vez vistas estas palabras y esos puntos tan comunes que tienen unas con otras, Orión, constelación ecuatorial situada entre Unicornio y Tauro, de la cual forman parte las estrellas Betelgeuse y Rigel. Una vez más, clarísimamente, aparece Betelgeuse. Sabéis, esta palabra, los historiadores, las personas de astronomía incluso, dicen de que realmente desconocen cuál es su verdadero origen. Y creen que puede tener ascendencia árabe, pero se desconoce exactamente qué significa. Desde luego, después de haber visto toda esta temática hasta aquí, una vez más, entendemos que se llame Betel con la composición Geuze y que esté vinculada a Orión con todo lo que hemos visto. De esas comparaciones cielo-tierra, desde luego, nos da una noción ya bastante por dónde va todo esto. Pues ahora que hemos visto que todas estas palabras tan similares tienen un gran significado y nos dan muchísimas pistas, vamos a enlazarlo con varias cosas más. Ezequiel capítulo 43, versículos del 1 al 5. Son visiones que tiene Ezequiel. Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Kebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa, por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Mirad la connotación. Toda esta casa de Jehová, todo este templo, la entrada, toda la parte esencial, ¿por dónde era? Oriente. La vinculación de oriente con Jehová es total. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, esa significación, ese paralelismo una vez más. Y ahora vais a ver, y mirad que lo hemos hecho ya totalmente distinto, cada vez que anunciamos algo, como lo que vais a ver a partir de aquí, en esta diapositiva, hemos hecho un cambio en colores, un cambio de todo, para que veamos el texto clave. ¿Qué sabéis? Es el texto clave para entender todo lo que venimos tratando ahora, pero ya os digo que es el texto clave para entender la fecha del retorno de Jesús. que hoy no vamos a tratar, pero vamos a ver muchas otras cosas de este texto clave, que no tienen desperdicio, y que van a ligar perfectamente con todo lo que hemos dicho, lo que hemos de terminar de decir, si Dios quiere, y nos va a llevar de lleno a la temática de la pronta venida de Jesús. El texto en cuestión es Oseas 6 del 1 al 3. Os advierto que esta traducción es la versión reina valera de 1960. Luego veréis por qué os digo esto. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bien, hoy no es el momento para deciros versículo 1 con detalle, versículo 2 con detalle. Esto me gustaría que cada uno de vosotros, con mucha oración, y con muchas ganas de saber, se dedicase a buscar qué quiere decir, y pedirle al Espíritu Santo que dé luz, porque la luz que hay en estos versículos es la luz más impresionante que nos podíamos llegar a imaginar jamás. Nos vamos a centrar especialmente en el versículo 3. Os lo repito, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. ¿A qué está haciendo referencia? Jesús viniendo tal como el alba, la salida del sol. ¿Por dónde sale el sol? Lo hemos dicho, ¿no? Por oriente. Y vendrá a nosotros como la lluvia. Estuvimos hablando de la significación de la lluvia, analizando esas palabras sobre agua y demás, ¿verdad? ¿Qué relación tenía todo esto con Orión? Pues, luego hay algo que ahora es la clave del despiste, diría yo. La clave del despiste. Como la lluvia tardía y temprana la tierra. Vamos primero a ver qué significa alba. Nos dice que como el alba está dispuesta a su salida. ¿Qué es alba? Una vez más, mi viejo diccionario del año 1976 nos va a decir que alba, mirad cuál es su procedencia. Albus, blanco, amanecer, primera luz del día antes de salir el sol. vestidura autúnica de lienzo blanco que los sacerdotes diáconos y subdiáconos se ponen sobre el hábito y el hábito. Una vez más, mirad lo interesante. Por un lado, alba tiene la connotación de algo blanco y además de amanecer. Es esa primera luz del día antes de salir el sol cuando aún es oscuro. pum, aparece esto. Jesús no se cambia antes de venir. Jesús se cambia antes de venir. Deja sus ropas reales, perdón, sacerdotales y se las cambia con las ropas reales de majestad de rey y entonces viene. Pero mirad una vez más qué plagios utiliza el catolicismo, Satanás utilizando una vez más el catolicismo para hacer ver que el lienzo blanco que ellos llevan es esa alba, la simulación de esa venida de Jesús. Ellos son esos sacerdotes. Es la suplantación del papel de Jesús. ¿Eso es que vendrá de blanco Jesús? Jesús no vendrá vestido a topos. Mirad ahora como el alba está dispuesto a su salida a qué nos equivale a venir desde Orión desde el cielo a la tierra que es desde Oriente que es por donde sale el alba. Mirad que nos pone el conflicto de los siglos y ahora tiene algo que ver lo que nos decía Ángel. En la página 698 nos dice el escrito de Elena White está describiendo el momento de la segunda venida de Jesús visto desde aquí. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra. No dice que es blanca aquí dice que es negra pero viene del este viene de Oriente de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Si el pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre quiere decir que Satanás esto no lo podrá imitar porque si imitara esto haría caer a los mismos escogidos. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arcoiris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra viene a juzgar a vivos y muertos. ¿Os dais cuenta de la connotación de venir como el alba por el este y al final se convierte en blanco? Mirad como los textos de Elena White nunca contradicen la Biblia sino que sencillamente nos está lavando los ojos para que veamos todo lo que había allí en la Biblia. Por tanto recordemos esto ¿qué sucede en la primera venida de Jesús cuando nace en Belén? Una estrella de ángeles se mostró en el oriente ¿verdad? ¿de dónde los siguieron los reyes que se dicen los reyes magos ¿no? los magos de oriente la vieron desde el oriente y la siguieron. ¿y qué va a suceder en la segunda venida de Jesús? La nube blanca Dios Jesucristo y sus ángeles se mostrarán desde el oriente una vez más el paralelismo entre la primera y la segunda venida de Jesús con las mismas connotaciones. De oriente a occidente vamos a ver unas metáforas unas similitudes Jesús es equivalente al sol sale desde el oriente viene desde el este la primera venida de Jesús ¿cómo sucedió todo? ¿cómo se desarrolló el evangelio? la palabra se mostró a occidente llegó a nosotros desde oriente en oriente es donde nace Jesús en oriente es donde hay el pueblo judío es donde se hacen los cristianos y desde allí se expande hacia nosotros occidente la palabra de Dios y en la segunda venida de Jesús se mostrará de oriente a occidente ¿será así la venida de Jesús? se mostrará de oriente a occidente lo estamos viendo ¿no? pues aún lo vamos a ver más Mateo 24 versículos 26 y 27 palabras de Jesús mismo así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre Jesús nos lo estaba dando con una literalidad total y aplastante cuando aparecerá vendrá por oriente irá hacia occidente y todo ojo le verá pero ya veis Satanás que va a hacer justo antes Jesús mismo nos advierte hará la simulación de su venida haciéndose pasar por el mismísimo Jesús pero como no tendrá la facultad de poder hacer exactamente esto en la dimensión en que Jesús mismo lo va a hacer será necesario que haga apariciones en diversos lugares Satanás para simular la venida de Jesús y Jesús mismo dice si te dicen que está aquí o está allí no vayas porque es que tú lo tienes que ver con tus propios ojos como cuando hay un relámpago que va de oriente hasta occidente así va a ser mi venida no hagas caso del que vendrá antes haciéndose pasar por mí pues Jesús nos lo estaba diciendo de un modo clarísimo y sabéis la desgracia es que la mayor parte de denominaciones que se llaman cristianas entre otras que luego también veremos están haciendo referencia a que todo esto de lo que estamos advertidos de que vendrá Satanás de este modo realmente no les va a colar del mismo modo a ellos ellos van a quedar confundidos por varias cosas por no hacer caso a las profecías exactamente tal como los dijo Jesús pues bien que no 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 Gracias por ver el video.